...de la lectura única en pleno de la proposición de la ley de modificación de la ley 8-2014 de 21 de noviembre de medidas tributarias de simplificación administrativa y en materia de función pública iniciativa que ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Y para su presentación tiene la palabra don Patricio Gómez. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a todos. Voy a presentar la propuesta de creación de una unidad de aceleración de inversiones. Gracias, señor presidente. Decía que voy a presentar... ...la propuesta de creación de una unidad de aceleración de inversiones que se tramita mediante la modificación de la ley 8-2014. Y voy a empezar mi exposición diciendo que el Gobierno regional ha aprobado la estrategia para la creación de empleo con la que se pretende favorecer la creación de 50.000 empleos en los próximos dos años. Ya se ha constituido su comisión de seguimiento y evaluación compuesta por los representantes de empresarios y trabajadores, además de la Administración regional. La iniciativa de empleo tiene un presupuesto superior a los 231 millones de euros y se desarrolla a través de siete programas dirigidos tanto a los empresarios para que puedan promover nuevos proyectos que generen empleo, como a trabajadores para orientar sus perfiles profesionales e incrementar sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Se marca con esta acción el objetivo de habilitar nuevas medidas de estímulo que permitan generar empleo a mayor velocidad y de mejor calidad. Se pretende implantar programas dirigidos al sector empresarial para favorecer su actividad, mejorar su capacidad de crecimiento y generar empleo de calidad, como son el Plan de Apoyo a Emprendedores y Pymes, que cuenta con 43 millones de euros para favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas. Y también el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos, que contiene 45 medidas concretas para reducir los plazos y simplificar los permisos para la instalación de industrias y empresas que generen empleo en la región de Murcia. Este es uno de los programas de mayor calado para dinamizar la actividad económica que incidirá en la coordinación entre departamentos, la reducción de plazos, la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos. Además, se reformará la legislación ambiental y urbanística con procedimientos simplificados para la apertura de empresas y comercio, salvaguardando siempre la protección de los intereses públicos y se impulsará la tramitación electrónica de los expedientes administrativos. La Estrategia para la Creación de Empleo en la Región de Murcia 2014-2016 estableció, además, la creación de una unidad de aceleración de inversiones que simplificará el desarrollo de proyectos empresariales con especial incidencia en la inversión o creación de empleo con el objetivo principal de acortar los plazos de culminación de la inversión. Señorías, para lograr dicho objetivo, traemos a esta Cámara para su debate y aprobación, mediante artículo único, la modificación de la Ley 8.2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias de simplificación administrativa en materia de función pública. Se modifica, por tanto, la Ley 8.2014, de medidas tributarias de simplificación administrativa en materia de función pública, añadiendo un nuevo capítulo 3 al título 2, con la siguiente redacción. El artículo 10. Creación de la unidad de aceleración de inversiones. Primero, se crea la unidad de aceleración de inversiones como unidad administrativa de información, coordinación e impulso de los proyectos empresariales que se desarrollen en la región de Murcia y cumplan, al menos, uno de los siguientes requisitos. A. Que supongan la generación de quince o más puestos de trabajo fijos a jornada completa. B. Que impliquen la realización de una inversión en activos fijos, excluidos los inmobiliarios, por importe igual o superior a los 600.000 euros. B. Segundo, la unidad de aceleración de inversiones estará integrada en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, bajo la dependencia de la consejería competente en materia de apoyo empresarial. B. Tercero, cualquier persona que pretenda llevar a cabo la puesta en marcha de proyectos empresariales que reúnan los requisitos establecidos en el apartado primero, podrá solicitar al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la asistencia a la unidad de aceleración de inversiones, presentando a tal objeto la documentación acreditativa de los mismos. El artículo 10.3, sobre las funciones de esta unidad, dice que la unidad de aceleración de inversiones tendrá las siguientes funciones. A. Coordinar e impulsar la actuación de los diferentes órganos y entidades públicas implicadas en la tramitación de los proyectos empresariales que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, promoviendo la celeridad en la realización de trámites sin perjuicio de la competencia de cada Administración actuante. B. Informar al promotor del proyecto sobre los trámites preceptivos que regulan la puesta en marcha de aquel en la región de Murcia, así como el estado de la tramitación de los procedimientos. C. Actuar de ventanilla única de entrada de las solicitudes y de la documentación necesaria para la realización del proyecto y dar traslado de las mismas a la unidad administrativa competente por razón de la materia. El apartado D dice que se prestará apoyo y asesoramiento al promotor en la subsanación de los defectos de tramitación que puedan dilatar la puesta en marcha del proyecto. A continuación, nos habla de realizar un seguimiento del estado de la tramitación del expediente ante los órganos competentes de la Administración regional de las entidades locales y, en su caso, de la Administración del Estado, previa suscripción con estos de los oportunos convenios. En cuanto a la colaboración administrativa, los distintos departamentos de la Administración pública regional y las entidades locales con las que se ha suscrito el oportuno convenio de colaboración proporcionarán a la unidad de aceleración de inversiones la información que les sea requerida sobre el estado de tramitación de los procedimientos, así como la colaboración que les sea requerida con la máxima celeridad y eficacia, y le comunicarán las diferentes actuaciones al tiempo que los ha interesado. En cuanto a la Comisión Técnica de Inversiones, se crea una Comisión Técnica de Inversiones como órgano técnico colegiado de coordinación propuesta a asistencia y seguimiento de los proyectos de inversión gestionados por la unidad de aceleración de inversiones. La Comisión Técnica de Inversiones estará integrada por los siguientes miembros. Un representante de las consejerías con competencia en materia de empleo, medioambiente, urbanismo e industria designados por los titulares de las respectivas consejerías. Un representante del Instituto de Fomento de la Región de Murcia designado por su presidente. Un representante de la corporación local en la que vayan a ubicarse los proyectos gestionados por esta unidad de aceleración de inversiones en cada momento designados por su respectivo alcalde. Asimismo, podrá asistir un representante de otros departamentos, instituciones u organizaciones públicas, privadas y empresariales más representativas, cuya presencia se considere de interés para la consecución de los objetivos de la unidad de aceleración de inversiones. Actuará como presidente de la Comisión Técnica de Inversiones el representante del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Las funciones de esta comisión técnica serán asistir a la unidad de aceleración de inversiones en coordinación e impulso de la tramitación de los proyectos empresariales. Realizar las propuestas que permitan optimizar y mejorar los procedimientos administrativos en orden a conseguir ahorro de tiempos, costes en tramitación de proyectos gestionados por la unidad de aceleración de inversiones. La comisión técnica se reunirá al menos una vez al mes y su funcionamiento no implicará gasto adicional para la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por último, los efectos vinculados a la gestión de la unidad de aceleración de inversiones. Habla de que los proyectos empresariales gestionados por la unidad de aceleración de inversiones tendrán en sus distintos trámites carácter urgente y prioritario para los órganos de la Administración Pública Regional, de manera que se agilice su implantación y puesta en marcha. En cuanto a los plazos ordinarios de los trámites administrativos previstos en las leyes, decretos y órdenes regionales, se reducirán a la mitad cuando afecten a los proyectos de inversión gestionados por la unidad de aceleración de inversiones, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, procedimientos de concurrencia competitiva, los de naturaleza fiscal y los de información pública. Por último, estos efectos serán aplicables en los plazos de aquellos trámites, licencia e informe de las corporaciones locales regulados en las leyes regionales. En resumen, señorías, se pretende crear una unidad de aceleración de inversiones. Esto consiste en un equipo que coordine todas las actuaciones en materia de legalización de proyectos empresariales que consideramos estratégicos para nuestra región. Creo que es una medida muy importante la que aquí sometemos a su aprobación, que influirá decisivamente en que proyectos que actualmente puedan venir a nuestra región y que, por miedo de sus inversores a la excesiva burocracia que hoy, desgraciadamente, la Administración puede tener debido a la complejidad de algunos de estos proyectos, pues no exista esa dificultad que pudiera pensarse en un principio y que, mediante esta unidad, se dirija totalmente esta inversión para que todos aquellos procedimientos administrativos se reduzcan en la medida de lo posible, respetando siempre la legalidad y la normativa existente en nuestra comunidad autónoma, pero haciendo posible que su tramitación se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Este es el objetivo y espero, desde luego, que por su importancia sea aprobado por todos los grupos aquí representados, porque creo que, en definitiva, lo que conseguiríamos con esto es una mayor riqueza para nuestra región y, por lo tanto, con un incremento en el empleo que tan necesitados estamos en estos momentos. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Gómez. Por parte del Grupo Socialista intervendrá don Alfonso Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tengo delante de mí el acta de la sesión celebrada por el Consejo de Gobierno el día 29 de agosto de 2014 a las 10 horas. Dice, en uno de sus puntos, favorecer la puesta en marcha o poner en marcha la unidad de aceleración de inversiones con la que se van a simplificar los trámites para la implantación de empresas en la región que generen al menos… Estamos hablando del mes de agosto, señor ponente. Claro, del mes de agosto a donde estamos ahora mismo han pasado algunos meses. Y un tema tan importante, tan interesante, de tanta productividad, tan necesario para traerlo a través de una proposición de ley podría haberse traído en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, a no ser que la necesidad que va a cubrir ahora no estuviera planteada con carácter previo. O a no ser que se pretenda un objetivo que no es el objetivo puramente funcional o puramente loable, que es el de poner en marcha una unidad para producir un efecto determinado, sino el de acercar esa unidad al tiempo electoral lo máximo posible y venderla a través de un procedimiento de proposición de ley. Miren, yo no sé cuántas veces, porque son incontables las ocasiones que han venido ustedes a vender aquí la misma cabra. A falta de inversiones reales, a falta de modelo económico, a falta de política de incentivación de la actividad industrial y económica, intentan demasiado frecuentemente centrar la activación económica o sus carencias en las dificultades que la Administración pone a los proyectos de inversión. Lo hacen con mucha frecuencia. Miren ustedes, si vemos las leyes, los proyectos que se han aprobado, aquí no hay prácticamente uno donde no aparezca incentivación, simplificación administrativa, agilización de la Administración, con medidas absolutamente dispersas que se podrían haber solventado en un procedimiento único de carácter legal de modificación de la ley de procedimiento administrativo y de la ley de la función pública de la región de Murcia, que no han hecho en ningún caso ni han querido abordar. Ahora toca el turno a una especie de acelerador de inversiones. Más bien parece un acelerador de impresiones, de impresiones electorales. Estamos cerca de las elecciones y hay que plantear cuestiones que no sabemos cuál va a ser la efectividad, pero que pueden vender públicamente. La primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. Los objetivos que se plantean aquí no eran los mismos objetivos que se planteaban con carácter general para la tan cacareada simplificación de la Administración, eliminación de procedimientos administrativos y administración electrónica, prácticamente los mismos objetivos. Elevar a la categoría de proposición de ley la creación de una unidad administrativa que puede ser creada y desarrollada por un decreto del Gobierno o por una orden de un consejero, es un planteamiento netamente electoral. Porque si lo que buscamos fuese la eficacia desde el mes de septiembre, una orden de un consejero hubiera creado esta unidad administrativa, con las mismas funciones que plantean aquí y con los mismos objetivos que plantean aquí. La competencia organizativa en cuanto a la creación de unidades administrativas la tiene el Consejo de Gobierno, a través de los decretos o los consejeros a través de las órdenes. Y, sin embargo, montamos una proposición de ley para crear una unidad administrativa de simplificación de procedimientos administrativos. Una pérdida de tiempo si el objetivo era ganar tiempo para la incentivación de la actividad económica. Yo le voy a poner algún ejemplo del perjuicio que puede suponer incluso la constitución de esta unidad administrativa por el procedimiento de proposición de ley. Imagínense ustedes que empieza a funcionar esto, que empieza a funcionar y se dan cuenta ustedes que las empresas que vienen a solicitar la asistencia de esta unidad, siendo proyectos importantes y en mucha cantidad, no llegan a algunos de los planteamientos y requerimientos que les exige la proposición de ley. Por ejemplo, una empresa de 550.000 euros de inversión o una empresa que vaya a crear 14 trabajadores o cualquiera de las condiciones que se plantean el proyecto de ley. Si no lo cumplen, no se puede atener o no se pueden incluir o no pueden solicitar la asistencia de este mecanismo. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Y, hombre, hay una serie de condiciones que hay que modificar porque las empresas que nos vienen, el perfil de las empresas que nos vienen y lo que exigen y lo que pretenden no lo tenemos planteado en la ley. Vuelta al Parlamento a hacer una modificación a través de otra proposición de ley. Quiero decir que si lo que buscamos es la eficacia, el procedimiento si no es electoral o el planteamiento si no es electoral hubiera sido otro planteamiento, porque si es a través de un decreto o es a través de una orden, cualquier circunstancia sobrevenida sobre el funcionamiento de una unidad administrativa, es modificable inmediatamente por un decreto o por una orden. Así lo que se plantea es un procedimiento legislativo para modificar cualquier aspecto que sea conveniente para la eficacia o en aras de la realidad o para atender a la realidad, porque se ha regulado por un procedimiento legislativo que no era el adecuado. Es que hay una contradicción clara. Lo que tiene que estar en las leyes, como el planteamiento del decreto ley de esta mañana en relación con los órganos directivos, lo sacan ustedes de las leyes. Y aquello que tiene que ver con la eficacia administrativa, con el funcionamiento y con la rentabilidad social o la rentabilidad empresarial, lo meten ustedes en las leyes para, si hay que hacer alguna modificación posteriormente, no poder hacerla y llevar mucho más tiempo esa modificación, porque tenemos que venir al Parlamento a hacer esa modificación. Ahí es donde se ve un poco el primero de carácter electoral y que ustedes no están pensando en la eficacia y en la eficiencia. Nosotros no estamos en contra del contenido, es más, vamos a votar a favor la proposición de ley, fíjese usted, porque no daña. Bien, pero les digo que el planteamiento que hacen es un planteamiento que en sí mismo puede tener problemas. En primer lugar, lo que les he dicho, pero es que además pueden darse otros problemas sobrevenidos que a lo mejor ustedes van a ver con el funcionamiento o el Gobierno va a ver con el funcionamiento. Si hay detectadas circunstancias de este tipo, que empresas de este nivel tienen problemas de instalación por los tablachos administrativos o procedimentales que pueden encontrarse en esta Administración regional, eso pasaba ahora y pasaba hace seis meses y va a pasar dentro de unos cuantos. Si lo que se pretende es eso, tenían que haberse planteado un procedimiento distinto, porque nos podemos encontrar dentro de mes y medio o dentro de dos meses con un decreto ley que intente modificar esta proposición de ley que ustedes han hecho aquí. Y otra vez, o incurrir en fraude de ley y atender a empresas que no están dentro del marco de la… porque sea rentable para la comunidad autónoma, no están dentro del marco que define la propia proposición de ley. Esa es la cuestión, señores del Partido Popular. Y ya no tiene solución, lo han planteado como proposición de ley. Pero si han de hacer algún planteamiento de carácter administrativo en aras de la eficacia y la eficiencia en relación con la incentivación económica, no lo hagan a través de una proposición de ley. No lo hagan a través de una proposición de ley. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA de los problemas económicos que tiene la región de Murcia, simplificar, simplificar, simplificar… Al final se van a convertir ustedes en el partido de la simplificación y, a fuerza de simplificar, pues se les va a considerar simples en la solución de los problemas complejos que tiene la región de Murcia. El problema es que llevan ustedes gobernando ya veinte años en la región de Murcia y llevan gobernando ya casi cuatro años en el Gobierno de España con mayoría absoluta. Y los problemas de simplificación vienen derivados precisamente de leyes que ustedes han realizado. Es decir, ustedes mismos se autoenmiendan, se autocorrigen en normativas que ustedes mismos consideran engorrosas y consideran complejas, que consideran que son trabas y las suprimen, las van eliminando pensando que de esa forma se va a resolver el problema. Igual que lanzando ideológicamente la necesidad de que se infunda el espíritu emprendedor como panacea también y como arma que va a resolver los problemas que tiene la región de Murcia y que tiene nuestro país. Y, evidentemente, nos encontramos con que eso, desgraciadamente, no ocurre. Porque los problemas fundamentales no se resuelven con una unidad administrativa de aceleración de las inversiones, sino que se resuelve fundamentalmente, fundamental y principalmente con la inversión pública, con la intensificación de la inversión pública, sobre todo en un contexto y una situación de crisis económica. Una situación de crisis económica, de incremento sustancial de las desigualdades sociales, en una situación de esa naturaleza, igual que en Estados Unidos en el año 1929, se comenzó a dar la solución con el New Deal, con la inversión pública, igual que en los Estados Unidos se ha hecho, igual que también próximamente en Grecia, el pueblo griego se ha dado cuenta, va también a resolver o a comenzar la resolución de los problemas con programas de inversión pública y de corrección de las profundas desigualdades que hay. Y, próximamente, no se preocupen ustedes que la ciudadanía y el pueblo murciano simplificará este Parlamento y les situará a ustedes en el lugar que les corresponde exactamente, que el pueblo griego les ha situado a ustedes en el lugar que les corresponde y han perdido allí las elecciones, pese a que… Señorías, no repiquen desde los escaños. Pese al intenso apoyo que el señor Rajoy le dio en Grecia al señor Samaras. Esto se podría haber resuelto, señorías, de una manera muy sencilla, creando directamente la unidad administrativa. ¿Por qué no se ha creado? ¿Por qué esta proposición de ley ley que se plantea en el que, efectivamente, tiene un carácter rígido? Porque limita, sin duda alguna, en alguno de sus artículos, limita el ámbito de aplicación de esos procesos de aceleración y de simplificación administrativa. Naturalmente, esto forma parte del contexto preelectoral en el que nos encontramos y, ante una situación de desesperación del Partido Popular, pues se tienen que llevar a cabo iniciativas legislativas de esta naturaleza. No creemos que esta sea la solución a los problemas. Creemos que se tendría que haber planteado de otra forma y, precisamente, por las objeciones que ha planteado el señor Navarro, yo creo que lo pertinente y lo procedente ni siquiera votar a favor. Nosotros no vamos a abstener. Estamos de acuerdo con que haya que simplificar y con que tenga que haber una unidad administrativa, pero no el procedimiento de proposición de ley que significa, en definitiva, constreñir las posibilidades que realmente podrían tener mediante un procedimiento totalmente diferente. Por ese motivo nosotros vamos a votar abstención a esta proposición de ley. Gracias, señoría. Señor Gómez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Vamos a ver. ¿Ustedes de verdad creen que los ciudadanos de esta región y los empresarios o posibles inversores están preocupados? Ahora mismo lo que les preocupa es cómo se evaporaba la unidad de aceleración de inversiones, si es por decreto o por proposición de ley o por una orden. ¿Ustedes de verdad creen que esa es la preocupación que tienen ahora mismo los ciudadanos de esta región y los posibles inversores en esta región? No, perdón usted. Lo que usted no ha entendido es que lo que realmente importa a esta región es crear empleo. Y lo que realmente quiere esta región es que se cree empleo. Y los procedimientos que se están haciendo y que se están llevando a cabo son tendentes a la creación de empleo, que es lo que realmente le interesa a los ciudadanos. Eso es lo que realmente le importa. El pasado mes de noviembre, pues aprobamos mediante la ley que hoy modificamos, la 8 de 2014, la ampliación a mil metros cuadrados la superficie máxima de determinadas actividades industriales y, principalmente, comerciales, mediante declaración responsable. O sea, que ustedes sorprendentemente se opusieron, votaron en contra de esta proposición de ley. Entonces, yo, la verdad, no sé cuál es realmente su planteamiento para que aquí se cree empleo. Desde luego, no es apoyado. Hoy yo le agradezco, de verdad, que hayan cambiado un poco el chip y que planteen ahora mismo un apoyo, aunque Izquierda Unida sigue en su 13 y va a seguir por una abstención. Bueno, ya hemos pasado de la oposición a la abstención. Algo vamos avanzando. Mire usted, el objetivo de acortar los plazos en las tramitaciones, de intentar ser más ágiles en tramitación de otros proyectos de más envergadura, que son los que aquí traemos, que sí que se ha puesto, pues, un coto, porque habría que ponerlo, porque la Administración sigue su trámite para cualquier otro procedimiento de cualquier otra implantación de una actividad, pues aquí se ha puesto ese de 15 empleos fijos o de 600.000 euros de inversión. Creemos que, bien, están puestas esas medidas, pero que, en definitiva, la Administración va a seguir tramitando cualquier otro proyecto. En definitiva, esta unidad lo que va a hacer es conseguir que los inversores no se sientan, de alguna manera, preocupados porque su tramitación se pueda dilatar en el tiempo. Y eso es lo que realmente pretendemos y que las inversiones no se vayan a otro sitio. De hecho, tenga usted en cuenta que este tipo de propuestas están aprobadas en las comunidades autónomas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, estas medidas las tiene aprobadas Castilla-La Mancha, las tiene aprobadas la Comunidad Valenciana y las tiene aprobadas Andalucía con los apoyos de ustedes. Medidas muy similares, muy similares. Y, por lo tanto, creo que son medidas buenas. No podemos permitir que las inversiones se vayan precisamente porque nosotros no pongamos todos los medios que estén a nuestro alcance. Pero mire usted lo que le digo. Habla de que simplificamos todo y que aquí las únicas propuestas son simplificar. Pues no. Mire usted, nuestro planteamiento va más allá. Nuestra estrategia para crear empleo no se limita solamente a eso. Aquí creemos que la creación de empleo debe pivotar sobre tres ejes importantes. Uno es este, pero también son importantes la oferta de suelo, la oferta de suelo industrial y las ayudas económicas. Y se está haciendo, se está haciendo mucho, créanme ustedes, en esta región en ese sentido. Concretamente, desde el Info se están ofreciendo actualmente cientos de naves locales, oficinas en polígonos y parques industriales y en viveros de empresas, precisamente para conseguir estos objetivos. Más de 800 infraestructuras se están ofreciendo en la página web del Instituto de Fomento, localizada en 33 municipios de esta región. Son claros apuestos de las empresas de perfil tecnológico los que aquí tenemos, como el Parque Científico de Murcia y el Parque Empresarial de Fuente Álamo, donde gracias a las ayudas conseguidas tenemos una apuesta de presente y de futuro en empresas de perfil tecnológico que creo que son muy importantes para nuestra región y donde se han beneficiado numerosas empresas, además de las universidades de Murcia y la Politécnica de Cartagena, y donde se facturan actualmente más de 100 millones de euros en esos parques empresariales, con inversiones durante este año pasado de ampliaciones de más de 3.600.000 euros y donde se ha ampliado la superficie a más de 200.000 metros cuadrados, donde se está incrementando actualmente el número de empresas instaladas. Las ayudas que se están haciendo, que están haciendo posible esta instalación, tengo que decirle que a través del Instituto de Fomento, todos los programas que está haciendo el Instituto de Fomento, así como el ICREB, el ICO, el COFID, el CEDETI, ENISA, Servicios de Formación de Empleo, que ha crecido este año un 33%, la disminución de las tasas y excepción de tasas a la industria que hoy hemos aprobado aquí, que se han comentado, todas estas son parte de nuestras políticas, no solamente la simplificación administrativa, pero esta es nuestra política. Habría que ver cuál es la suya, cuáles son sus planteamientos, cuál es su política para la creación de industria y, por lo tanto, de empleo en esta región. Mire usted, se lo voy a decir, antes de la llegada del Partido Socialista al Gobierno de España, el índice de producción industrial, el IPI, estaba situado en 116 puntos. Tras su gestión, con la aplicación de sus políticas, la actividad industrial, dicho índice quedó en 77. ¿Qué clase de estrategia harían ustedes para disminuir la actividad en España un 33%, perdiendo durante dicho periodo un tercio de la producción y el empleo en todo el país? Esa es su estrategia. Pero bueno, pueden decir, bueno, es que eso fue de Zapatero. Pero bueno, nosotros aquí haríamos otras cosas, claro. Zapatero ya sabemos que fue un desastre. Pero bueno, vamos a ver. Si ustedes, la única estrategia que han planteado ustedes en estos presupuestos para el desarrollo industrial de esta región ha sido el que este año se construyan naves industriales en Molina, que se cree un polígono industrial de tres millones de metros cuadrados en Molina. Ese ha sido su proyecto estrella para revitalizar la industria en esta región, cuando el IMPO está ofreciendo 800 infraestructuras que están desgraciadamente vacías. Y que ustedes, en el colmo de su desconocimiento, plantean esta situación cuando Molina cuenta en la actualidad con parcelas sin construir naves vacías en polígonos industriales como el Tapeado, la Polvorita, la Serreta, Estrella 1, Estrella 2, además muy cerca del base 2000. Seis polígonos industriales y su estrategia para crear empleo y revitalizar la industria es crear otro parque de tres millones y medio de metros cuadrados. Ese es el único planteamiento que hacen ustedes para esta región. Señorías, señorías, no sé si es que ese es el camino que ustedes quieren seguir, pero desde luego los ciudadanos estarían muy preocupados, porque es para que dé miedo que ustedes gobernaran aquí en esta región. Mire usted, en la región de Murcia han criticado el desarrollo del plan industriales. Le puedo decir que esta región es puntera en sectores estratégicos. La gestión que ha hecho este Gobierno regional ha dado lugar a que se gasten numerosas industrias. El plan Investimulcia ha gastado 47 proyectos empresariales con una inversión total de más de 4.000 millones de euros y la creación de 3.600 puestos de trabajo en esta región. Proyectos de inversión en tecnologías como empresas como Capgegini, Indra, Everti, Bisotec, Helder Packer, en el sector químico como Takasago, Spal, Grifol, S. Gasol, Villa Farma, Cepro, sector industrial como Noxel, España, Simurfi, Kappa, Pramac, Howen, Belpresur, la ampliación de Resol. Señorías, estas políticas están dando resultados, se están instalando empresas. La región de Murcia fue en noviembre la comunidad autónoma con la que más aumentó la facturación de la industria con una subida del 13,5 % respecto al mismo mes de 2013, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, la cifra de negocios en la industria ha subido en Murcia un 20,7 %, el mayor aumento por comunidades autónomas. Además, registró el tercer mayor aumento de la entrada de pedidos en noviembre con un 11,4 % respecto al 4,4 % de la media nacional. Entre enero y noviembre las entradas de pedidos crecieron en Murcia un 22,7 %, el mayor incremento por comunidades por encima de la subida del 1,9 % del conjunto de España. ¿Es suficiente todo lo que estamos haciendo? Evidentemente no. ¿Se puede hacer más? Sí, claro que se puede hacer todavía más. En esas estamos. Se ha aprobado este año en el presupuesto un aumento del 154 % con una ayuda superior a los 16 millones de euros para las pymes. Se ha apostado por la inversión con otros 4 millones de euros. Se ha conseguido que Bruselas destine a la región 1.200 millones de euros para empleo y apoyo a las pymes con impulso a la I más D en el periodo de 2014 a 2020. Estas son nuestras propuestas. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Concluyo inmediatamente, señor presidente. Esta que planteamos hoy es una más de nuestras propuestas y con ello, desde luego, tengan por seguro que vamos a seguir. Vamos a seguir intentando, por todos los medios, que nuestra región tenga un sector industrial potente y que, desde luego, no sea un impedimento los trámites administrativos para que las inversiones vengan a nuestra región. Esa es nuestra política y así lo estamos haciendo y, desde luego, vamos a seguir, porque creemos que es la manera de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de esta región y de seguir creando empleo, como es nuestra obligación. Muchas gracias. Gracias. Señorías, ahora vamos a proceder a la votación, pero les anuncio que, con la venia del Pleno, habrá un cuarto punto del orden del día. Pues, como decía, vamos a someter a la votación, la proposición de la ley del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Resultado de la votación, 35 votos a favor, no hay ninguna en contra y una abstención. Queda, por tanto, la proposición de la ley de modificación de la ley 8 de 2014, de 21 de noviembre, convertida en ley. Señorías, como les decía, el siguiente punto del orden del día que solicito se incluya es una declaración…